Cómo capturar potenciales clientes desde la página de tu empresa en LinkedIn. Lo vemos así que acompáñame. Negocios en Digital 936. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Un lunes más. Lunes arrancamos con toda la energía, con todas las ganas. Ya saben, este es el podcast de Negocios en Digital, donde nos encanta y nos apasiona. Vamos a hablar de cómo podemos hacer negocios, negocios B2B a través de las diferentes plataformas, pero sobre todo especializados en LinkedIn, que es la que más nos encanta. Ya saben, su servidora Katiaman está aquí con toda la energía. Estamos un lunes 25 de abril. Bueno, vamos a empezar. Hoy les voy a compartir una de las últimas novedades que LinkedIn ha incorporado en su plataforma y es que hay un formulario muy interesante que se ha creado para que puedas tú captar información y conectar con aquellos potenciales clientes. Lo vamos a ver cómo. De hecho, ya hicimos un truco hack al respecto en nuestras redes donde se les comenta cómo hacerlo, pero sobre todo vamos a ver también ese lado estratégico que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y antes que nada, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación. Si realmente lo que tú necesitas para que tú o una de las cosas como objetivos dentro de tu empresa es captar potenciales clientes de manera constante, predecible y escalable. Esto si lo sistematizas, pues realmente vas a conseguir resultados. Y esto es lo que nosotros explicamos a través de las mentorías Leads for Sales, que son mentorías en las cuales enseñamos a lo largo de 10 semanas a todos aquellos profesionales, dueños de empresas, gerentes de ventas de marketing que quieran realmente implementarlo. Son 10 semanas intensas. Es casi es un diplomado completo con que te quedes con un know-how de un sistema de generación de leads increíble. Así que bien vale la pena que le revises y que te plantees este reto dentro de este año. Y si es que realmente estás interesado, presentar tu candidatura en el formulario al final de la página, acateman.com slash mentorías pueden ver más información. Bueno, vamos a entrar en materia. Como les había dicho, LinkedIn ha implementado un formulario de captación de datos de tus potenciales clientes. Interesantísimo. De hecho, hemos hablado que es importante tener tu perfil profesional. Es la punta de la lanza de tu estrategia. Pero claro, aunque seas un solo profesional y no se diga si eres una empresa más grande o corporativa, es sí o sí obligado tener una página de empresa. E incluso ya cuando es más grande, se puede tener especializaciones por tipos de unidades de negocio, por productos, por servicios, páginas que realmente van a estar con esa información de esa unidad de negocio, de ese producto en particular o de la empresa a la cual tú representas. Entonces, esta opción la puedes hacer desde editar la página y ahí te va a crear una opción que dice formularios. ¿No es cierto? Esto que te permite, y digámoslo así, es un CTA muy potente, un llamado a la acción que tienen las personas que te visitan a la página de empresa. Por eso es importante. Y esto también les enseñamos dentro de las mentorías cómo llevar a cabo, cómo diseñar y rellenar de manera estratégica toda la información que está en la página de empresa. Pero adicional LinkedIn nos pone esta opción que es este formulario que es interesante que se auto rellena. Claro, cuando una persona está logueada en LinkedIn y está navegando y entra a una página, pues LinkedIn ya sabe quién es la persona y tiene sus datos. Entonces, cuando le da clic a rellenar el formulario, o sea, al CTA del formulario, automáticamente se rellena la información y claro, al final te dice si es que realmente autorizas de que esa información la persona o los dueños de esa empresa utilicen para contacto tuyo. Como en todo lo que se maneja cuando estás recibiendo datos de tus clientes, ya sea en la web también. Entonces, eso bueno, ahora que hoy por hoy presenta tres opciones de llamadas a la acción que es contactar por el con el equipo de ventas. Es una opción directamente si tu propuesta es que hable con la gente de ventas porque de pronto hay negociaciones muy largas o solicitar una demostración gratis. No es cierto que ahí tú puedes enlazarle con una o un regalo que tú ya tienes listo, una masterclass, un descargable, en fin, un lead magnet también e iniciar una demostración gratis. Si es que esto también te lleva y entonces en cualquiera de estas opciones también te permite poner enlaces. No es cierto que tú puedes redireccionar a tu página, a tu newsletter, en fin, donde tú quieras poner. Pero es importante que estos, como les decía, estos visitantes y potenciales clientes rellenan la información. Y sí que es importante tomar en cuenta que esta opción que ya tenemos puedes utilizarlo de manera estratégica para capturar esa información y llevarla a un embudo de mail básico, de mail o comunicarte directamente. Y sobre todo iniciar una conversación comercial o un proceso de comercialización con ese potencial cliente que ya esté interesado. Es recordar aquí sería un lead en caliente. Así que nada, con esta información nos lo pedimos. Espero que sea de su agrado. Espero que la comenten, que la hagan. Si no saben cómo hacerlo, revisen, síganme en el LinkedIn. Ahí está. Les armé en esta semana, lancé un truco hack. Y pues, o contactenos. Me encantará saber que ya lo implementaron. Si me pueden mandar fotos o contactarme por LinkedIn, a ver que ya lo hicieron, pues me encantará saberlo. Así que nada, les dejo esperando que arranquen con éxito esta semana. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista muy, muy interesante con Diane Rodríguez Zambrano. Ella nos va a hablar sobre los beneficios de la Cámara LGBT de comercio y turismo. Unos conceptos muy interesantes y certificaciones que están sacando para la diversidad en las empresas y muchas cosas más. Así que realmente muy, muy interesante. Así que pues nada, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Si saben que este contenido ya saben ayuda a alguien, compartan, compártanlo, por favor, es completamente gratuito. Si ya están en los podcatchers, déjenme sus recomendaciones, sus valoraciones de cinco estrellas que realmente nos ayuda para que el podcast siga teniendo más visibilidad. Y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chao, Chao.